Buenas tardes, mi nombre es May Rocha Linares. Vamos a hacer dos experimentos. Vamos a necesitar un plato, pimienta, agua y jabón líquido. Vamos a necesitar agua. Le vamos a echar pimienta, lo revolvemos y no pasa nada. Y se lo untamos de jabón y pasa algo. Vamos a necesitar dos huevos, dos vasos con agua, una sal, una cuchara para revolver y iniciamos con el segundo experimento. Le echamos un vasito de sal, lo revolvemos. Lo revolvemos. Vamos a echar este acá. No flota. Y acá sí flota. Y mírenlo. Flota y ahí está flotando. Miren. Este no flota y este sí. Miren. 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 Gracias por ver el video.